¡Quién es el voto, Dios lo yotos! ¡De ser que ven y perderte a todos! ¡Quién es el voto, Dios lo yotos! ¡De ser que ven y perderte a todos! ¡Meno de lo no aguanto! ¡No pasé esta corba! ¡Venga los abajo! ¡Quién es el voto, Dios lo yotos! ¡De ser que ven y perderte a todos! ¡Quién es el voto, Dios lo yotos! ¡De ser que ven y perderte a todos! ¡Quién es el voto, Dios lo yotos! ¡De ser que ven y perderte a todos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.